Este tema se lo dediqué a un personaje de allá de Jujuy, como suele haber en la mayoría de los lugares. Cantor, un hombre guitarrero, buen cantor, pero sobre todo un bohemio de la noche jujeña. Me estoy refiriendo a Rubén, el huevito elguera, que nos dejó hace un par de años. Así que yo le escribí este bailecito que se llama, bueno, como le decíamos huevo, se llama bailecito huevo. Anda, papá. Bailecito huevo, zapas rastroso, vive en el recuerdo tu mejor canción. Cantor de achaitiza, hipotecones, solo tu guitarra, tu pena entendió. En alguna estrella, quién sabe estarás, alumbrando niebla del chéptil que va. Alejame el vino, huevito elguera, no duermas tu canto, en el olvido. Do, dono, 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 do, do. ¡Alelelelelele! ¡Alelelelele! ¡Cuatro! ¡Y nos vamos! ¡Parla, para, para! ¡Tres, tres, tres! ... El mar y Jucardo y el fofán también En noches de falla te recordarán, la buena jujeña no te olvidará. Duende solitario, ¿por dónde andarás? En alguna estrella, ¿quién sabe estarás? Alumbrando nieblas, deje triste paz. Aléjame el vino, huevito el que era, no duermas tu canto, que me olvidó.